La gente puede discutir tu teología, puede debatir sobre doctrinas, puede cuestionar tu comprensión de las Escrituras, pero rara vez cuestionará tu testimonio personal de lo que Jesús significa para ti y lo que ha hecho en tu vida. Testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Si nuestro testimonio sobre Jesús proviene de un corazón que ha sido transformado por su gracia, conquistado por su amor y asombrado por su verdad, los demás quedarán impresionados por la forma en que la verdad que creemos ha impactado nuestra vida. La verdad presentada en un contexto de una vida combinada marca la diferencia. Bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Les invito a que tomen su Biblia y estudiemos un poco más acerca de la vida de Jesús. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros en un estudio más de la Biblia. Y me siento muy emocionada de estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto que estén contentos y que podamos compartir, ¿verdad? Pero antes de empezar a abrir nuestras Biblias y escucharnos esta interesante plática, ¿nos podría dirigir en oración, profe Misael? Claro que sí. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te agradecemos por este momento en el cual tú nos permites hablar y platicar un poco sobre tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros para que nos dé un mayor entendimiento y las personas que nos están escuchando también puedan entender claramente tus verdades. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero preguntarles a ustedes allá que nos están viendo y también aquí a ustedes, Miguel, Denise, profe Misa, ¿cuál es la historia o la parte de la vida de Jesús que más les gusta? A mí personalmente me gusta cuando Jesús iba a la gente, se acercaba y empezaba a cenar a los enfermos. Y muchos enfermos, yo que soy de la área de salud, me llama mucho la atención que lo rápido que Jesús sanaba. A veces nosotros estamos pensando en un tratamiento para tratar a una persona, pero Jesús iba y ya, y sanaba y era todo rápido. Y tenía una cantidad de pacientes con diferentes enfermedades o patologías, eso me llama mucho la atención, los momentos cuando Jesús sanaba a las personas. Y más cuando son, por ejemplo, personas paralíticas, ¿no? O que tienen un proceso de que usted que es del área de terapia física, pues es tardado el proceso. Es muy complicado, dura hasta meses los tratamientos. O años quizá, ¿no? Pero Jesús rápido, sanaba, ciertamente. Miguel. A mí me gustaba, hay una parte que me gusta mucho, es cuando Jesús está en el Getsemaní, porque muestra un lado que no se había visto antes acerca de Jesús. Se muestra, nosotros vemos al Jesús sanador, al Jesús redentor, al Jesús que iba con los niños. Pero aquí vemos al Jesús redentor, el Jesús que lo da todo por nosotros. Y sufre, y como es humano también en ese momento, está llorando y está pidiéndole al Padre, y se siente alejado del Padre, y me recuerda cómo es que hay veces que nosotros nos alejamos del Padre y no tenemos esa reacción, porque cuando estamos alejados del Padre, tendríamos que sentirnos destrozados, verdaderamente solos en este mundo, como se sintió Jesús. Y es una historia muy bonita que recuerda muchas cosas. Muy conmovedora. Así es. Ciertamente, gracias. Sí, sí, sí. Y así como la escena de Miguel muestra a Jesús su lado humano, también me gusta recordar en la escena donde él está en la boda, a punto de realizar su primer milagro. Él muestra también otro lado humano, que es el ser social, el estar con amigos, familia, celebrando la unión de una nueva familia. Y me gusta recordarlo así a Jesús también, que él le gustaba disfrutar sanamente, el estar rodeado de gente, me lo imagino riéndose, con una sonrisa tan preciosa y un rostro tan feliz, a punto de hacer su primer milagro. Esa es una escena que me da mucha alegría. Cierto, pues muchas gracias. ¿Saben? Este día vamos a estudiar acerca de compartir la historia de Jesús. Y todas esas escenas que han mencionado, siempre cuando yo me pongo a leer la historia de Jesús, me gusta como imaginarme, trasladarme ese momento de cómo era Jesús, cómo convivía, cómo interactuaba con las personas, ¿verdad? Pero entonces si ponemos a Jesús como la base de nuestro testimonio al darlo a las personas, vamos a abordar un poquito acerca de dos puntos. ¿Cómo éramos antes de que conociéramos a Jesús y cómo somos después de conocer a Jesús? Entonces, no sé si ustedes tienen por ahí algunos textos que nos pueden ayudar a fortalecer, ¿verdad? ¿Qué cambios podemos encontrar cuando conocemos a Jesús y cómo éramos antes y después? Sí, de hecho hay uno en Efesios, Efesios 2, y creo que en Efesios capítulo 2 encontramos esas dos partes, así que si ellos buscan Efesios también, capítulo 2, van a poder ver la parte del después. Pero me gustaría ver el antes, que está desde el versículo 1, empieza. Dice, Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y así nos muestra que estábamos en pecado. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás. Son varios factores aquí que muestra. Muestra que, ok, estaban bajo el mandato del príncipe, que no es el príncipe que nosotros servimos. Es el príncipe del mundo, que no es Jesús. Y dice que esas personas, o nosotros antes de conocerle, le dábamos camino a los deseos de la carne, a los pensamientos de la carne. ¿Y qué son esos pensamientos y deseos? Los deseos que son nada más tratando de buscar nuestro beneficio. Nuestro placer momentáneo. Nuestro placer del momento que va a pesar. O sea, si yo me siento bien y tú te sientes mal, no me importa al menos que yo me sienta bien. Y eso, cuando recibimos todos los tipos de pecados que mencionan los diez mandamientos, casi todos van de eso. Mientras yo me sienta bien, está bien. Y Dios, vamos a ver más adelante, que nos da ese asunto de, ok, yo te estoy dando una oportunidad de que te sientas bien, pero haciendo que otros se sientan bien contigo. Entonces, es algo muy bonito. Entonces, en el pasado era, me siento bien, aunque ellos no. El egoísmo. Y siempre cuando tenemos esa actitud, pareciera que vamos por la vida sin rumbo, solo satisfaciendo el momento. El, hoy, si estoy bien, bueno, mañana, quién sabe. Llega el día siguiente, pues, a donde el aire me lleve, ¿no? Entonces, qué feo, desde cierto punto, vivir sin un sentido, o vivir solamente en las cosas que se van a quedar en este mundo. Pero, ¿qué sucede después de que conocemos a Jesús? Qué bueno saber que Jesús tiene un plan de salvación a todo lo que decía Miguel, que todo está perdido, que somos pecadores, que la maldad es de nosotros ya como seres humanos. Pero, en los siguientes versículos que leía Miguel, encontramos el plan de salvación que Dios tiene para con nosotros. No sé si, Denise, podrías leer algunos versículos. Claro que sí. Continuamos leyendo en Efesios 2, versículo 4, que dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Y continúa diciendo que juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Continúa diciendo, Misa, que por su gracia nos salvó, que fuimos renovados, transformados. Y lo que Miguel y Marta comentaban, de que tanto como el mundo, como Satanás, nos trata de convencer con diferentes maneras. Yo he visto campañas de los comerciales que salen en la televisión que dicen, vive el momento, o vive tu presente, o ahora y no mañana, o el de just do it, ¿no? Es un rono famosito. Todos esos es bombardear nuestra mente, como decía Miguel, de salirnos de esa mentalidad, de que si trabajamos y nos esforzamos ahora, en el futuro vamos a tener una recompensa de ser transformados, no solamente aquí en la tierra, pero también en el futuro, en la eternidad. No sé, ¿qué piensas? Claro, me gusta, hay un versículo donde dice que no solamente por las obras que hacemos nosotros nos salvamos. Hay mucha gente que quiere hacer el bien, pero lo hace nada más por demostrar que está haciendo el bien. Claro. Pero muchas veces nos olvidamos que la gracia de Dios es lo único que puede cambiar. La gracia a través de la fe de uno mismo, que lo va llevando y fortaleciendo en el día a día con su relación con Dios. Y yo siento lo siguiente, he mencionado todo esto, todo esto es un proceso, la vida es un proceso, y especialmente el proceso de salvación es uno muy hermoso, que muchas veces nos damos por vencidos cuando tratamos de hacer el bien. Dicimos, ok, perfecto, hoy voy a hacer bien para mi vecino, para mi de este, para aquella persona, y intentamos hacerlo, pero vemos una respuesta negativa de alguien y decimos, ok, ya no, no lo aprecia, ¿para qué lo hago? Que se vaya por su cuenta. Pero es un proceso que no importa la reacción negativa de la otra persona, porque, como decía, estas cosas del momento, que te hacen sentir bien un momento, pero no encuentras la felicidad que da, porque es un vacío que tratamos de llenar con cosas del momento, pero nos está diciendo aquí que solamente la gracia de Cristo es la que puede dar eso. Y aunque no son las obras, es la transformación de esta, entonces no es hacer las cosas solamente para, ok, lo estoy haciendo porque si ella se siente bien, sigue siendo egoísta, es, lo hago porque he sido transformado, porque ahora tengo a Jesús como base de mi testimonio, como base de mi vida espiritual, y ahora puedo hacer eso por otras personas. Y fíjate qué interesante, Miguel, que dices que es un proceso, y viene, me recuerda de una historia que se menciona en Lucas, capítulo 9, donde dice que una ocasión Jesús iba con sus discípulos, iban pasando por Samaria, pero necesitaban encontrar un lugar para donde dormir. Pero pues hemos estudiado en las ocasiones pasadas, ¿verdad?, que pues los samaritanos no querían, ¿verdad?, no se llevaban. Dice que pues no encontraban lugar, y hubo por ahí, ¿verdad?, alguien que dijo, pues yo tengo la solución. ¿Qué te parece, señor, si pedimos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Juan, Juan, justamente, Denise. ¿Qué solución tan egoísta desde cierto punto? Ah, ¿tú no me quieres ayudar? Ah, pues yo tampoco te ayudo, ¿no? Así es. Pero entonces, ¿cómo podemos ir logrando, desarrollando desde cierto punto, ese poder transformador a través del testimonio que damos? Yo siento que esto es algo que hemos aprendido en lecciones pasadas, en estudios pasados, en tantos... Cuando nosotros estamos buscando a Dios de manera verdadera, por eso mencionaba el ejemplo que al principio de Jesús en el Getsemaní, Jesús estaba ofuscado porque se sentía lejos del Padre. Cuando nosotros estamos sin el Padre, esa es la emoción que tenemos. Tal vez no conscientemente, pero nuestro ser así se siente porque está desconectado de su Creador. Entonces, una vez que buscamos al Padre, decimos, Señor, dame la fuerza, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos fuerza porque no es un proceso fácil, especialmente si llevamos una vida viviendo, como menciona aquí en Efesios, ¿no? Una vida dándole cabida al pecado, dándole entrada a los deseos de la carne. Entonces, es arrepentirnos, dejar que entre nuestro corazón y darle las riendas de eso, ¿no? O sea, no hay algo más hermoso que decirle, Señor, estoy en tus manos. Guíame, ayúdame. Es un proceso que no va a estar a la primera, tal vez ni a la segunda, tal vez ni siquiera a la tercera, pero yo sé que tarde o temprano, hace unas semanas mencioné el ejemplo de la maestra que le decía habla todos los días y no sonríe. No sonríe. Y hasta el último día dijo muchísimas gracias por esto. Son cosas, sí, tal vez vamos a estar toda una vida tratando de ministrarle a alguien y nos vamos a encontrar en el cielo y dijimos, ah, ¿cómo llegaste aquí? Fue gracias a que no te diste por vencido. Así es. Gracias a que continuaste y no por uno, sino por el amor que Cristo tiene en uno y se refleja. Que hizo en nosotros. Y mencionábamos, ¿no? Denisse y Lando lo decía, todos estos procesos de cambio al final tienen una recompensa. Y quiero dar una pequeña pregunta al experto y a todos los que nos están viendo, ¿verdad? ¿Qué garantía de vida eterna nos dan las Escrituras que nos permite testificar de nuestra salvación en Cristo con certeza? Y podemos leer en Primera de Juan 5, versículo del 11 al 13 y Hebreos 10, 19 al 22. Así que vamos a escuchar qué nos dice el experto. Bueno, tenemos una seguridad de la salvación y debemos mantenerla para poder compartirla con otros. La seguridad de la vida eterna, cuando Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hay otro texto muy bonito en Primera de Juan 5, 11 y 13, donde se nos habla acerca de la certeza de quién le mandó al hombre que había sido sanado que llevara su lecho y se fuera. Él tiene autoridad y si Él que tiene la autoridad dice que nosotros somos salvos cuando lo conocemos, esto es así, así como el Señor lo enseña. En Hebreos, en capítulo 10, versículo 19 al 22, habla acerca de que hemos pasado el velo, hemos pasado la cortina. ¿Por qué? Porque había una separación que Cristo vino a quitar. Entonces, en Él tenemos salvación y de acuerdo a los símbolos del santuario, Él vino a cumplir de tal manera que ahora a través de Él, que se constituye en el velo, tenemos acceso al corazón del Padre. Y finalmente un versículo que me parece que también es de esos versículos de oro que deberían estar marcados en todas las Biblias. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Es decir, el apóstol dice que cuando retenemos la palabra, somos salvos. Entonces, si queremos compartir la salvación con otros, debemos tener seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. vivamos con alegría esa salvación para compartirla con los demás. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que continúan con nosotros estudiando y repasando acerca de cómo hablar de Jesús. Y bueno, quiero preguntarles a ustedes si ustedes saben quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió. Bueno, Martita, fíjate que sí me tomó un poquito de tiempo el estudiar esta parte de los primeros misioneros, porque nunca se me hubiera ocurrido que los endemoniados hubieran sido los primeros misioneros de Jesús. Y fíjate que la razón por la cual ellos eran los primeros misioneros fue porque Jesús, en una historia en específico, en el endemoniado de Gadareno, me impactó mucho ahora este año, que para el día de la Pascua, transmitieron, como ya estábamos en contingencia y todo, pasaron una obra muy, muy hermosa de la historia de Jesús, pero en vivo, ¿no? Tipo como teatro. Pero era una obra maravillosa, increíble, con los efectos más elaborados que jamás he visto, y cantando y actuando y todo. Y era preciso, creo que tú me lo pasaste, ¿verdad? Sí, sí, muy hermoso. Y hay una escena donde Jesús está llegando con sus discípulos en el barco. Imagínate, todos los efectos del agua del barco, con las luces, increíble. Ellos van llegando y hay una montaña, hay un cerro así grande, y arriba está el endemoniado. Y los efectos que le ponen a la voz del endemoniado al hablar, dice aquí que en la Biblia, que pues no solo tenía un demonio, eran varios. Él tenía varios demonios. Era una lesión de demonios, sí. Y es impactante cuando escuchas la voz en la obra, en el musical del endemoniado, y que son varias voces al mismo tiempo súper graves. Y pues yo, a mí me impacta. Sí, sí me causó un poquito de escalofríos. Y cómo en esa historia también, después de que Jesús le habla, los demonios son echados a los cerdos, los cerdos se lanzan al río. Y cómo muestran esa transformación de él, porque entonces él empieza a cantar, y se baja y quiere abrazar a Jesús, lo abraza, pero los discípulos están todavía asustados, la gente está asustada. Y luego el endemoniado empieza a cantar, diciendo cómo él es ahora libre. Jesús desaparece de la escena, él queda solo, abraza a su familia, abraza a sus amigos, y empieza a hablarles. Y eso es ahí donde él está testificando de su testimonio, de su vida personal. Y cómo eso es en sí, pues el dar ese mensaje con mucho más impacto, a que si yo te estuviera contando, ah, mira, es que yo conocí de una persona, de un gran maestro. Sí, claro, es muy importante lo que estoy diciendo, pero a que yo te diga, es que mira, me sanó, ya tengo mi brazo bien, es mucho más. Y que muchos lo conocían. Exacto, es impactante, y pues realmente en la obra, en el musical, con la música y todo, es muy bonito, es muy hermoso. Y es por eso que ellos eran los misioneros, así los primeros. Nunca se me hubiera ocurrido, se me hubiera pasado por aquí, que ellos eran los misioneros. Sí, entiendo. Profe, hay un texto que usted nos amplía un poco, acerca de lo que Denise acaba de mencionar. Claro, encontramos un texto, siguiendo en el mismo contexto de la historia, que comentaba Denise, en el capítulo 5 del libro de Marcos. Aquí mencionábamos que, pues ellos finalmente alabaron a Dios, porque habían sido sanados, de esta enfermedad que ellos tenían. Pero, si vamos ya al final del capítulo, versículo 19, o antes podría decir que ellos querían acompañar a Jesús, por el cambio que habían sido transformados en sus vidas, pero Jesús les dice algo muy importante. O sea, no les permite entrar a la barca, pero les dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y cómo tuvo compasión de ti. Y fíjense lo que hizo el endemoniado, dice, y él se fue, y empezó a contar en Decapolis, las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Ahí encontramos algo, creo que es un mensaje también para nosotros, aquí hablamos mucho de la, de misioneros, claro, y también de la testificación. Nuestras vidas, cuando nosotros fuimos transformados por el poder de Dios, y nos entregamos a él, creo que es una, podríamos decir que es el mejor tipo de testificación. Fíjense que la última frase del capítulo dice, y todos se maravillaban, todas las personas que escuchaban, porque como contaban, personas demoniadas que estaban llenadas, que se cortaban con las piedras, o sea, era impensable entender que ese tipo de personas, iban a ser transformadas, y más que eso, iban a ser misioneros, compartiendo su testimonio personal. Sí, yo siento lo siguiente, esta historia es una de mis favoritas de la Biblia, porque muestra toda una transformación muy bonita, de lo peor a lo mejor, pero hay una, esa parte que mencionaba el profesor, que dice el versículo 18, que el que estaba endemoniado, le rogaba que pudiera ir con Jesús, muchas veces nosotros en la, cuando estamos en la iglesia, o cuando estamos con nuestro, nuestro grupo de creyentes, queremos cierto cargo, queremos, ok, este voy a, voy a ser para ser director de música de mi iglesia, o para ser el director de jóvenes de la asociación, o de tal cosa, y tratamos y luchamos, porque queremos servir a Jesús, pero lo queremos hacer en lo que nosotros queremos, pero Jesús tenía otros planes, unos planes muy hermosos para ese hombre, y si nos damos cuenta, si nos vamos e indagamos más, en el capítulo 8 de Marcos, encontramos la alimentación de los 4 mil, está la de los 5 mil, que no conocemos normalmente, la de los 4 mil fue posible, fue en el mismo lugar, donde este endemoniado fue a predicar, y todas estas personas, estaban presentes para escuchar a Jesús, gracias al testimonio, que el endemoniado había dado, increíble, entonces nos da una, esto me ha ayudado a saber, cuando queremos poner a Jesús, como nuestra base, de nuestro testimonio, no es en lo que nosotros queramos, no es en lo que nosotros deseamos, es en lo que el Señor, nos puede poner, porque si nos dejamos utilizar, maravillas van a suceder, así es, y que bonito es ver, que a través de este hombre, hubo más gente, que pudo conocer, pero ese hombre tenía una seguridad, de que había sido sano, y de que podía, de que había sido salvo también, verdad, entonces cuando nosotros, vamos a testificar, debemos tener una seguridad, de que nosotros hemos sido salvos, hay un texto en Isaías, que nos habla acerca de esto, Isaías capítulo 45 verso 22, Miguel, nos podrías ayudar, aquí lo tengo, y dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy, y no hay otro, como no estar seguros, si el Señor nos está diciendo, yo soy, y no hay otro, es como cuando alguien va, y profesor, cuando estuve en una clase, usted está seguro de lo que enseña, entonces tiene que estarlo, para que transmite, correctamente, a los muchachos, cuando uno enseña, acerca de Jesús, uno tiene que estar seguro, dudas siempre van a haber, somos personas que, casi casi, que fuimos creados, para dudar cosas, para pensar en nuestras propias decisiones, libre albedrío, para entrar en todo esto, pero si hay lo que podemos confiar, tal vez no es en las personas, tal vez que ni nuestra pareja, se puede confiar, en nuestros padres, en nuestros hermanos, pero lo hermoso, es que en Jesús, siempre se puede confiar, así es, y eso es lo que tenemos que tener seguros, como Él, no hay otro, Él es Dios, y no hay otro, así es Miguel, y quiero preguntarles ahora, algo desde su punto de vista, ¿por qué vale la pena testificar? ¿Qué, qué trasfondo nos trae a nuestra vida? Y pues, hemos visto varias lecciones ya de esto, ¿no? Y que, pues hemos puesto en práctica, semana tras semana, ¿y qué puede lograr, eco en nuestra vida, que valga la pena testificar? Creo que, el primer beneficio que tenemos, es en nosotros mismos, al hablar de la palabra de Dios, al compartir nuestro testimonio, nuestras experiencias y vidas con el Señor, creo que nosotros vamos creciendo, y fortaleciéndonos espiritualmente, entonces, eso creo que es el motor, y claro, las personas también son transformadas, eso a cualquiera nos alegra, Dios también, los ángeles, pero creo que lo principal, es el beneficio que nosotros tenemos, como primera intención. Así es, es lo que tú, lo que tú dices, de que ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos de alguna manera u otra, creciendo espiritualmente, porque quizás estamos aprendiendo nuevas cosas, o viendo historias, o milagros desde otro punto de vista, entonces, primero que nada, nosotros crecemos, pero también otro beneficio, o lo hermoso de poder testificar, me tocó a mí participar, en una pequeña semana de oración, para adultos, pero los adultos estaban en la iglesia, y los niños, pues alguien tiene que también testificarles a ellos, entonces un grupo de chicas, en un viaje misionero, mientras los jóvenes estaban, la mitad del grupo estaba con los adultos, la otra mitad estaba con los niños, y me tocó participar el día miércoles, y contarles la historia de los niños, de la segunda venida de Jesús, y es hermoso, como les cuentas las historias, y como empiezas a actuar, como el león y la ovejita, y así, para los niños, ver como eso impacta, de que todo va a ser pacífico, en el cielo, va a ser diferente, no va a haber lágrimas, y ver sus caras, de como ellos los están tomando, están bebiendo ese conocimiento, y como están sedientos de la palabra de Dios, siento que ese es otro beneficio, ver la sed que el mundo tiene, de poder encontrar una esperanza, y un amor en Cristo Jesús, es otro beneficio, porque si no hubiera hambre, aquí les vamos a dar de comer, y yo siento lo siguiente, me gustó el punto que dieron ambos, y agregando a lo que dijo el profesor, que es un beneficio propio, pero como mencionamos al principio, es algo mucho más, porque ese beneficio propio, pues lo podemos encontrar en varias cosas, y eso es lo que la gente trata de buscar, como dice Denise, la gente está buscando eso, lo hermoso de por qué testificar, por qué hablarles a otros de Jesús, por qué ponerlo como nuestra base, es porque no hay mejor cosa que hacer, no hay mejor cosa que hacer, que predicarles a otros, que compartirles de Jesús, que es por eso, créeme que fue una de las razones, por las que dije, quiero ser pastor, y dedicarme a eso toda mi vida, porque así es, porque uno sí recibe mucho, y Jesús es sabio, sabe lo que uno como ser, quiere en su vida, pero también, recibimos muchísimo más, de lo que no vemos, hay muchas cosas que no vemos, y está trabajando, en un departamento, una vez con un ministerio, decían, esto solamente, los resultados de este trabajo, que hicimos esta semana, este mes, solamente lo vamos a ver en el cielo, así es, porque son cosas que, no está uno recibiendo nada, en ese momento, nada monetario, nada, nada de viendo, cómo una persona se transforma, en ese momento, nada de eso, son cosas que vamos a recibir, vamos a ver los efectos en el cielo, que la semilla se quedó, así es, ciertamente, fíjense, para ir concluyendo, lo que dice, Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo, tome su cruz, cada día, y sígame, hemos aprendido, que los testimonios, pueden transformar vidas, pero que el testimonio, más hablar de mí, de quién soy, de qué he logrado, de quién puedo llegar a ser, es hablar de lo que Jesús, ha hecho por mí, y de lo que quiere hacer por ti, y de esa vida eterna, que nos promete, y que nos dice, he ido a preparar un lugar, para ustedes, para que moren conmigo, por la eternidad, que bella promesa, entonces, quiero invitarlos, a que juntos, y también con los que nos ven, podamos cada día, seguir hablando de Jesús, nos vemos la próxima ocasión, que Dios les bendiga. ¡Gracias!